Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mr. Bransito y hoy estamos en un nuevo episodio de la serie de Survival y como veis ya he avanzado un poquito, tengo mejores herramientas, tengo una armadura pero lo que estoy viendo es que me faltan bastantes recursos y estaba pensando, ¿lo hago fuera de cámara o ya que han puesto una actualización tan bonita como es la actualización de las huevas por qué no lo hacemos en este episodio y luego yo lo edito para que quede más o menos bien y así vemos lo que nos depara en las cuevas porque la verdad es que es muy interesante he estado explorando, como os dije antes de empezar el anterior episodio, el episodio 1 estuve explorando por esas cuevas para iluminarlas y para ver un poco lo que había y hay cosas muy interesantes que se pueden hacer e incluso alguna que otra granja con redstone que se puede hacer y que seguramente vosotros no sabíais que se podía implementar pero antes de nada me gustaría agradecer a uno de mis suscriptores, DocPCB por informarme sobre todas las actualizaciones que hay en Minecraft y sobre todas las nuevas mecánicas, biomas que hay en el Nether, etc. Hay tantas que básicamente lo que voy a hacer es coger uno de los comentarios o sea, coger los comentarios que me puso y los voy a pegar en el vídeo para que veáis la cantidad de cosas que me he perdido y la verdad es que son muchas, hay nuevos biomas, hay diferentes cuevas ahora ahora explorar las cuevas es muy interesante hay nuevos aldeanos y nuevas mecánicas de las aldeas que estaría interesante ver porque a lo mejor incluso nos interesa reforzar esa aldea que hay por ahí para que no nos maten a los aldeanos y muchísimas cosas que me tengo que leer y tengo que revisar porque es que si no lo hago me voy a quedar atrás y yo creo que una de las cosas que pretendo también con esta serie es poco a poco irme introduciendo de nuevo al mundo de Minecraft este mundo con el que nació el canal una de las cosas que estaba haciendo fuera de cámara es ver donde había chunks de slimes y para ello utilizo una aplicación que está en internet donde básicamente escanea tu mundo y tu mundo y te enseña los chunks, las coordenadas donde hay chunks de slimes y resulta que cerca de mi base hay tres chunks de slimes conectados lo que está muy bien es decir, puedo hacer una granja de slimes bastante interesante el único problema es que estaba picando hasta ahora con picos de piedra y obviamente como vosotros sabréis los picos de piedra no es que sean de lo mejor para picar, son muy lentos y lo que quiero es cuanto antes tener un pico de diamante ponerle un encantamiento alto si es posible vamos a ver hoy si hay algún tipo de spawner por ahí y así podemos hacer una granja de experiencia y cuanto antes quiero hacer una granja de slimes porque aparte de ser una de las primeras creaciones de reston que vamos a hacer también nos va a permitir tener slime balls y con las slime balls nos vamos a poder hacer pistones pegajosos y ya sabéis que pistones pegajosos se utilizan en un montón de creaciones ¿qué suena? ¿qué suena por ahí? ¡Ah mamá! ¡Oh my god! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! ¿Ese también me quiere disparar? y me da que no me vas a disparar bueno vamos a adentrarnos vamos a comerlo primero y vamos a adentrarnos en esta gran mina que tenemos aquí como veis tenemos reston ya y vamos a intentar eliminar y tenemos también oro una de las cosas que me ha dicho DogPCB es que el oro es muy interesante para ir al nether porque parece ser que ahora los nuevos moves del nether no te atacan con ese oro así que tomo nota me voy a tener si no te atacan si tienes una armadura de oro entonces voy a tomar nota y voy probablemente a una vez que tenga más o menos todos los elementos de la armadura de oro probablemente vaya allí y parece ser que también el nether ahora es el mejor sitio para conseguir oro lo que nos va a venir bien porque seguramente otra de las cosas que haré ya os digo esta serie me gustaría a ver si puedo grabar lo máximo posible y a ver si puedo avanzar lo máximo posible porque me gustaría que tuviera que fuera incluso mejor que Reston Island es un poco ambicioso es un poco ambicioso pero me gustaría que fuera así como veis tenemos la primera construcción aquí esto que tenemos aquí es una es una zona donde crecen amatistas como veis las puedo conseguir las puedo coger y lo que se debería hacer en este tipo de casos es remover todos los bloques que no tienen remover todos los bloques que no tienen el que no tienen la fractura esta que es donde crecen las amatistas y el resto se ponen observers y pistones es decir con observers y pistones lo que conseguimos es que cada vez que aparece una nueva amatista porque se regeneran pues podemos podemos recolectarlas automáticamente y por lo que he visto si lo que si quieres hacer si quieres obtener la máxima eficiencia de este tipo de granjas el único problema es que tienes que tienes que ser muy habilidoso con el redstone porque cada piedra es diferente y el hecho de que estén unas cerca de otras ya limita el tipo de cosas que puedes poner pero vamos a intentar hacerlo vamos a intentar vamos a intentar vamos a intentar hacerlo lo más eficiente posible vamos a intentar hacer las cosas bien en esta serie y la verdad es que me sorprendió encontrarme este tipo de cosas cuando entré por esta cueva y aquí tenemos la cueva chicos aquí tenemos la cueva esta es la cueva de la que de la que os hablaba y había una zona por donde se podía entrar mucho mejor que de hecho vamos a intentar ir primero por arriba y vamos a empezar a iluminar las cosas no sé desde dónde me están disparando a lo mejor incluso es mejor si vamos hacia abajo por esta zona de aquí a ver si nos encontramos o a ver si podemos hacer unas escaleras vamos a intentar hacer las cosas bien y vamos a ver qué nos encontramos voy a intentar iluminar por los lados hay un montón de creepers chicos no me lo no me lo puedo creer no entiendo cómo puede haber tantos creepers cuatro golpes son cuatro golpes he conseguido la pólvora la pólvora yo creo que sí que es interesante más que la carne de zombie y siguiente ronda esta vez me vienen dos creepers ay dios santo y cuatro la verdad chicos si no me encuentro un spawner en esta cueva no sé cómo encontrarlo porque es una zona que parece ideal para este tipo de encuentros tenemos un montón de hierro pero primero quiero quitarme quiero empezar a iluminar todo creo que acabo de encontrar chicos creo que acabo de encontrar diamante y así es tenemos diamante por ahí tenemos más arañas más creepers voy a tirar este pico y creo que merece la pena picar estos diamantes vaya solo un diamante me estoy rayando en el caso de que no encontremos ningún spawner acabo de encontrar otro diamante pero solo uno de nuevo en el caso de que no encontremos ningún diamante estoy super cagado ningún diamante no chicos en el caso de que no encontremos madre mía en el caso de que no encontremos ningún spawner lo que puedo hacer es una es una granja de experiencia normal y corriente vamos a ver si podemos toda esta madera convertirla en carbón o a lo mejor incluso tengo carbón por aquí no tengo nada de carbón no tengo nada de madera esto es esto es increíble chicos tengo carbón por aquí y seguramente haga seguramente este carbón lo utilice para fundir vamos a fundir un stack entero tenemos charcoal tenemos más hierro me voy a empezar a hacer las nuevas partes de la armadura como pueden ser los pantalones y como pueden ser exactamente es decir ahora solo me queda el casco voy a empezar a colocar los minerales por aquí los minerales que hemos conseguido no está nada mal para haber bajado por primera vez lo único que diamantes necesitamos más la verdad chicos he empezado a pensar desde que me estoy quedando es un poco random este episodio ahora que lo estoy pensando pero bueno hemos ido a minar hemos ido a minar hemos vuelto y me he dado cuenta de que hay un pequeño problema chicos y ese pequeño problema es que me estoy quedando sin alimentos me estoy quedando sin alimentos y lo que voy a hacer es voy a abrir aquí un hueco y esta va a ser nuestra primera granja y nuestra primera granja va a ser de trigo para poder hacer pan y para poder empezar a comer porque la verdad es que debería haberlo previsto un poco mejor importante también poner el agua seguramente la ponga en uno de los lados y yo creo que si lo pongo si son ocho y más o menos lo pongo en medio seguramente funciona tengo una idea tengo una idea bastante interesante vale esto tiene que quedar de esta forma tengo una idea bastante interesante que básicamente consiste en poner unos pequeños detalles por ahí pero ya lo vais a ver en un momento en cuanto lo termine y el espacio de detrás lo vamos a dejar lo vamos a dejar abierto y lo vamos a dejar abierto vamos a coger solo cuatro y lo vamos a dejar abierto simplemente por el hecho de que detrás vamos a hacer todo el tema del resto pero de momento como os estaba diciendo es que necesito la comida cuanto antes para poder hacer un segundo asalto a esa cueva está muy bien lo que hemos conseguido como veis ahora queda mucho mejor ese detalle al final y lo que voy a hacer ahora es simplemente tapar el techo es decir poner elementos más madera en el techo la entrada no me convence del todo pero yo creo que más o menos tiene una pinta decente y de hecho cuando bajamos tener esta primera granja a mano está muy pero que muy bien y conforme vayamos avanzando en la serie iremos ampliando otro tipo de granjas bueno chicos y así es como quedaría la primera zona útil de la base la verdad es que lo necesitaba para conseguir comida cuanto antes y para poder bajar para poder hacer un segundo asalto a la mina con un poco más con comida pero no solo para eso sino también para cuando traigamos animales poder alimentarlos poder empezar a reproducir animales haré seguramente unas terrazas esto es una muy buena idea que tuve haré unas terrazas para con cultivos y demás simplemente a modo decorativo no es que las vayamos a utilizar pero yo creo que esa zona quedaría muy bien ese tipo de terrazas es decir ese tipo de de bancadas con trigo y demás yo creo que puede quedar es una zona que puede quedar muy bien además con la cascada que tenemos ahí he cogido un poco de trigo como veis lo tenemos aquí seguramente lo guardaré y si necesitamos hacer pan con él pues lo haremos pero de momento lo voy a tener así también tenemos en la aldea un poquito de trigo es decir todos los bloques de trigo empacados que tenemos en la aldea los podemos coger y nos lo podemos traer aquí y los podemos convertir en trigo y como veis primera zona útil no me gusta del todo la parte interior me gusta pero la parte exterior no me gusta del todo pero bueno ya sabéis se puede cambiar de forma muy fácil y la verdad es que me he animado haciendo este tipo de cosas y he empezado como veis a poner el techo de la base como veis he quitado todo el techo que tenemos y he puesto todas las paredes y lo vamos a cubrir la parte de arriba con madera como veis he hecho slabs porque yo creo que es la forma más eficiente y vamos a cubrirlo todo con madera todo el techo con madera para como veis terminar la base eran detalles que seguramente iba a ir dejando ya soy una persona bastante dispersa como veis en este episodio hemos ido de minería luego hemos hecho una granja y luego nos hemos puesto estamos poniéndonos a a poner slabs de madera la verdad un episodio un pelín random y quizá una de las cosas que más me gustan de minecraft es que según vas jugando se te van ocurriendo cosas interesantes que puedes hacer y yo creo que que la verdad es que es una maravilla poder poder desarrollar tu imaginación con este juego vamos a ver si conseguimos el techo de arriba va a ir igual pero lo que lo que os quiero enseñar a ver si podemos cubrir todo el techo de aquí que no es no es tanto lo que quiero hacer es añadir un elemento en el medio como una especie de cruz con slabs normales con slabs de estos y colgar farolillos que tendré que craftear no sé cómo se craftean muchos de los crafteos que hay ahora en minecraft no tengo ni idea de cómo van y la verdad es que es fallo mío pero una de las cosas importantes que tiene esta serie es que obviamente voy a reconectar con minecraft y reconectar con minecraft incluye también aprenderse los crafteos que no tengo ni idea chicos no tengo ni idea muchos de los crafteos no tengo ni idea y tengo que volver a verlos incluso craftear pistones ha sido una cosa que he tenido que mirar porque sinceramente no me acordaba un poco un poco embarazoso la verdad pero sinceramente chicos no me acordaba de cómo se crafteaban pistones vamos a cerrar esta zona por aquí y seguramente aquí sí que pongamos un bloque entero como veis cerramos esta zona por aquí y seguramente por aquí vamos a poner un bloque entero para no tener que ver esta zona de aquí y seguramente aquí vamos a hacer lo mismo vamos a poner a ver si a ver si atino eso es eso es y eso es y vamos a cubrir el resto del techo que nos queda y como veis poco a poco nuestra base va cogiendo forma y me está gustando el resultado como os he dicho hay muchísimas posibilidades lo único es que al principio de una serie de supervivencia al principio de cualquier mundo de supervivencia no tiene por qué ser una serie de youtube cuesta mucho arrancar porque te faltan materiales por todos lados y quizá la táctica más buena para empezar es al principio coger todos los recursos traértelos a la base y empezar a y empezar a y empezar a digamos organizar toda tu base respecto a los recursos vamos a poner aquí también escaleras de madera no sé si este es realmente el acabado final que me interesa tener esto no va así como veis esto no va así no sé si realmente este es el acabado final que me gustaría tener pero de momento yo creo que esta base está quedando está quedando muy bien chicos esta base está quedando muy bien y en la parte de arriba iría lo mismo esto lo haré en la parte de arriba lo haré fuera de cámara pero lo que os quería enseñar es que si nosotros cogemos estos slabs y más o menos voy a intentar coger realmente aquí no se puede hacer realmente aquí no se puede hacer pero voy a intentar dividir como veis voy a intentar dividir esta zona en dos una zona por aquí voy a intentar dividirla bien en dos a pesar de que soy físico no sé dividir zonas en dos la verdad es que es una zona un poquito irregular y a lo mejor no queda del todo bien a lo mejor no queda del todo bien chicos pero es una prueba que quiero hacer para ver por ejemplo aquí puede quedar bien una menos por ejemplo aquí puede quedar bien y digamos que hacemos una cruz y dividimos como dos partes del techo es simplemente un un elemento decorativo no tenéis por qué ponerlo en vuestras bases pero yo creo que la verdad es que este tipo de cosas a veces quedan bien no sé si es mi caso no sé si es el caso de esta base pero bueno a veces este tipo de cosas pueden quedar bien y es como un elemento constructivo que añade un poco más de estructura a la base no sé qué os parecerá no sé qué os parecerá a mí no me termina de gustar del todo además que es un poco asimétrico no me termina de gustar del todo pero bueno es una forma es una forma de decorar la base como os he dicho la parte de arriba también lo tengo que hacer pero lo haré fuera de cámara y por aquí yo creo que quedaría mejor si coloco si cuelgo si empiezo a colgar cosas es decir si cuelgo farolillos si lo decoro de ese tipo de con ese tipo de bloques pero bueno de momento hemos avanzado bastante hemos ido a la mina hemos explorado bastante ha sido un episodio que vosotros veréis que no ha sido tan largo pero para mí ha sido muy largo ha llevado hora y media dos horas todo lo que habéis visto en apenas 20 minutos y la verdad es que el resultado ha sido como veis dos diamantes dos miseros diamantes hemos conseguido bastante oro que lo utilizaremos para hacer armadura y para ir al nether en cuanto consigamos los diamantes y luego hemos conseguido mucho hierro con los que nos hemos hecho esta grandiosa armadura que tendré que encantar y muchísimo cobre muchísimo cobre vamos a ir a ver como tiene que aspecto está empezando a tener la base desde lejos y yo creo que ya me voy a despedir un episodio que es más corto que el anterior pero también es que lo he editado muchísimo para que no veáis las partes aburridas de ir por la mina como veis aquí tenemos nuestra primera granja y mi idea es hacer el primer piso cubierto con granjas y una vez que tengamos el primer piso cubierto con granjas el segundo piso ya será donde tengamos otro tipo de cosas como veis tenemos en la cueva la cueva la entrada las entradas a las cuevas son como una especie de domo es decir ya como una especie de cúpula y ahí podemos decorarlo de la forma que queramos aprovecharé la forma de la cueva para hacer las segundas salas y por aquí vendremos con nuestra pasarela seguramente también en esta zona haga una especie de puente colgante yo creo que va a molar bastante o incluso haga un puente colgante desde esta zona para pasar al otro lado que siempre hay problemas y para poder entrar a la base desde esa zona que es donde está el poblado como veis hay muchísimas ideas que tengo tengo que hacer yo creo que incluso haré puentes colgantes que unan estas zonas por las que tengo que ir alrededor de la base y que la verdad son un poco bastante incordio son incordio y otra cosa también que tengo que hacer es una bajada más apropiada para la mina y una vez que tengamos una bajada apropiada a la mina vamos a hacer un vamos a ir a fuego vamos a hacer un segundo asalto sin más espero que os haya gustado este episodio un episodio variado un episodio bastante random ya me diréis en los comentarios que os ha parecido pero yo creo que hemos avanzado bastante estamos completando ya la parte principal de nuestra base y nos vamos a empezar a poner con cosas mucho más interesantes una vez que tengamos más recursos pero yo creo que es un gran avance un gran avance sin más chicos espero que os haya gustado este vídeo like si es así suscribiros los que no lo estéis y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos y nos vemos Gracias.